Vamos acá, acá, hey, hey, me toca a mí, me toca a mí, anda, anda al escenario A ver, canta, canta, canta Vamos al escenario, eh Baby, 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 oh, like, baby, baby, baby Te ayudo, vamos los dos, vamos los dos en dueto Bueno, dale Hola chicos, soy Augusto y hoy tenemos un nuevo video muy especial y, beacala, tengo que ducharme, ya tan rápido tengo que ducharme si me, me bañé hace un ratito Pero bueno, estamos acá con todos los chicos, con Meli, ¿dónde está Melina? Hola ¿Estás acá? No somos el que se tiene que bañar, es tu bebé que tenés en la espalda Es Tati, le mandamos un beso a Tati que hoy nos está acompañando y creo que se va a quedar con nosotros todo el video Pero bueno chicos, el video que vamos a tener hoy es que voy a hacer una fiesta en mi nueva casa que me compré con Aitim, ¿no? Obviamente, así que nada, Meli, ¿vos qué pensás? ¡Fiesta! Bueno, pará, pará ¡Todo fiesta en la casa de Augusto! Pero que yo no dije si estás invitado o no Ah, no No No, no, mentira, mentira Mentira, sos la invitada especial Pero bueno, ¿me ayudó a organizar un poco de limonada? Sí De limonada Perdón, perdón, estaba pensando en limonada Así que nada chicos, estamos acá con todos Hay muchos fans, hay mucha gente Y la verdad que vamos a ir a ver el nuevo juego Que no, no, hoy hay fiesta, nada de ir a ver el nuevo juego Pero bueno chicos, espero que les guste este video Y vamos a ver qué onda la nueva casa Me regalaron un super canguro ¿Qué? ¿Qué? Voy a poner gracias por el canguro Es un cochecito, ¿me llevas? Es verdad, es verdad, pero creo que está Tati Bueno, Tati se va a quedar conmigo Vamos a mi lugar Bueno, pará Ahora sí, vamos a mi casa Vamos, vamos todos a mi casa ¡Vamos! Venga, venga, vení, vení, vení Igual voy a apretar en el bosón para decir Fiesta en mi casa Porque si no la gente capaz alguno no se entera Pero mirá Son como zombies Corré, que vienen No, no, voy a tirar Ahí está tu casa Está acá, acá, acá la hueita Ah, es esta, esta de acá Ah, esta, es acá Vos igual sos parte de la familia, ¿podés, no? ¿Podés meterte, no? No, no soy parte de tu familia ¿No? Pará, pará Uy, encima es un lío para agregarte Esperen, esperen ¡Ay, pero me llevo un auto! No me dejan apretar acá Dar una fiesta en casa Agrí el nombre aquí Y me va a descontrolar todo Party Perezoso Perezoso party se va a llamar Algo así Paren chicos, esperen, esperen Es para que las familias Otras personas que no son de la familia Describa Describa la descripción Hay que No, paren, paren Me lleva todo el tiempo Hay que mover El bote Hasta el final Del video Ahí está, listo Ahora sí Crear equipo Y crear equipo Ahora sí le mandé Una invitación a todos ¿Sí? Su invitación fue enviado a 46 personas Bueno, está bien, vale Espera en tu casa Y saluda a todos los invitados que lleguen Vamos a entrar a mi casa Si es que puedo Ahí está, ahí entramos a mi casa ¿No? Ahí entramos a mi casa Y de a poquito están entrando ¿Qué? Estoy entrando Hola ¿Cómo que estás entrando? Hola Soy una de las primeras Están entrando Hola Hola a todos Hola a todos Están entrando Miren Bienvenidos 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 a mi fiesta No, ¿qué es tu fiesta? A mi fiesta Espero que la disfruten Vamos a poner Espero que la pasen lindo Vamos a arriba A bailar Despacito Despacito Vamos Despacito Bueno, ahí está Vamos todos Uy, yo me quedé en el jacuzzi un segundo ¿Qué jacuzzi? Ese jacuzzi es para perros Bestia ¿Qué te van a meter ahí? Ay, estuve viendo la nena Pero que ni siquiera No, que es para perros Eso Ahí se bañe el perezo Vamos todos arriba Se estaba bañando Estaba sucia Y me puso gracia No, sacala Sacala de ahí Que eso es para los perros Sacala de ahí Pobre bebé Vení, vengan todos Vengan todos a la fiesta Vamos, vamos todos a bailar ¿Por qué bailaste un bebé Donde se bailan mis mascotas? Pobrecita Voy a ser de DJ hoy Hoy voy a estar de DJ Y quiero que todos bailen en el medio Todos, eh Pero cuando digo Cuando digo todos Es que todos Todos bailen en el medio Vamos, paren, paren ¿Hay gente abajo todavía? Creo que sí Están llegando todos ¿Siguen llegando? ¿Pero qué pasa? Que siguen llegando Sí, hay bastantes abajo Vamos, vamos Vení acá arriba Si vienen todos acá Por favor Hay que estar todos acá Y quiero que se arme una fiesta Pero por favor ¿Alguien puede poner un poco de música? Yo pongo Yo quiero ser la que cante No, no, no No tenés que cantar Mirá, hay un DJ Ya tenemos a un DJ Miren, miren Pero, pero, pero Estoy, estoy por cantar DJ Carlitos Que cuachen todos ¿Qué pasa? Que viene Una canción que más de uno Querrá escuchar No A ver, para ¿Estás en el micrófono? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Pará, pará Que lo vas a espantar a todos ¿Qué? Pero estoy cantando No, no, no Pará, pará Pero que no es karaoke O sea, tengo un salón especial Para karaoke Y está ahí Así que en un ratito Sí, sí, sí Pará, esperá Vamos a bailar todos un rato Poné para bailar Bueno, está bien Nos ponemos a bailar Y después hago mi cara Poné a bailar Pero bueno La verdad Pero alguien tiene que poner un tema, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ponernos a bailar todos A veces se ponen a bailar Ponete a bailar a vos Ponete a bailar Me quiero poner a bailar Pará, ¿cómo me pongo a bailar? Apretate a vos mismo Y poné dance Acá bailes Y ahí baile tres Ahí está Todos bailen Voy a poner A ver si bailan Todos bailen 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 con todas Bailen con todas Esto se está descontrolando Por favor, chicos Pero que Hay un chico en el techo ¿Qué es eso? Ay, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? La verdad que se está descontrolando todo esto Hay muchas estrellas Muchos animales y todo Pero bueno No lo puedo creer Todo lo que está pasando Ahora sí Vamos Llegó el momento de karaoke Sí, llegó el momento de karaoke El momento de karaoke Dale, vamos Me parece que vamos a estar acá todos Pero Vamos acá, acá Ey, ey, me toca a mí Me toca a mí Anda, anda al escenario A ver, canta, canta Vamos al escenario, eh Baby, baby, baby Oh, la Baby, baby Te ayudo ¿Vamos los dos? ¿Vamos los dos en dueto? Bueno, dale Vamos Tres, dos, uno ¿Cuál? ¿La de baby o la del pasito? Sí, sí, la de baby Bueno, dale Baby, baby, baby Uh, baby, baby Baby, baby Uh, bueno, bueno Ya está La verdad que estamos bastante bien Mirá, mirá toda la gente que tenemos La verdad que estamos bien para cantar, eh Mirá, vamos a trabajar en el escenario, ¿sabes? Estamos bien para cantar Bastante bien, ¿no? Para yo también voy a bailar un poco Voy a hacer el baile Ay, que no me dejó Voy a hacer el baile cuatro Miren, miren Estoy bailando arriba del escenario Y encima con un palo con el grifo Pero bueno, mientras voy a seguir cantando Despacito Bueno, la verdad estamos muy apretados acá, eh No lo puedo creer Ay, no me veo ni donde estoy yo O sea, hay demasiadas personas Yo también, pará, pará Voy a la pista grande Vamos a la pista grande Porque hay más espacio Vení, vení, vení acá Ay, no me dejan pasar las personas ¿Cómo que no te dejan pasar? Es demasiada Eh, vení, vení Ya estoy en la pista grande Necesitamos un DJ ¿Dónde está el DJ Carlitos Que recién estaba por ahí? DJ DJ, póngale la música Bueno, bueno Pará, pará, pará Esto se está descontrolando Necesito algo Tengo mucha sed ¿Mucha sed? Sí, tengo mucha sed ¿Querés limonada? ¿Te traigo limonada? Acá tengo limonada Voy a vender un poco Ah, si te ponés tu puesto de limonada ¿Querés competencia? ¿Qué? ¿Me vas a hacer mi propia? ¿Me vas a hacer competencia En mi propia casa? ¿En serio? Sí, sí, ahí está ¿Eh? ¿Qué tenés? ¿Qué pusiste? Mi puesto de hot dog ¡No, eh! Sacalo, sacalo Lo voy a romper todo ¡Fuera, fuera! No sabía que podía poner Un puesto de hot dog En la casa de otro Sí, que sabía Pero bueno, como que ¡Oh! En serio, ya estoy re cansado Me duelen todos los huesos De tanto bailar ¿Pero qué? ¿Te vas a ir a dormir? Sí, creo que me voy a dormir No, pero la fiesta recién empieza ¡Wow! Yo me voy a dormir Me voy abajo ¿A dormir? Me voy a dormir Bueno, yo me quedo haciendo DJ Entonces No, no Baby, baby, baby ¡Wow! Me voy a dormir ¡Chau! No, no, no se vayan, chicos Se están yendo Bueno, voy de abajo Voy a buscar a vos Me estoy durmiendo ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Hay mucha gente en mi pieza Que no puedo dormir Y encima está la otra cantando Baby, baby, baby No puedo dormir Por favor Hay mucha gente ¡A vos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ayuda! Hay como 50 personas En una pieza Te cuento vos Empezó a hacer karaoke Y la gente se empezó ahí ¡Para, para, para! Quiero cerrar la puerta Quiero que todos estemos adentro De las piezas Miren, miren Ayuda, por favor Esto está relleno Chicos, necesito ayuda Ay, eso que lo hacemos muchos, eh ¡Ayuda! No puedo respirar Me falta el aire Voy a borrar Me falta el aire XD Ahí está Pero bueno, chicos La verdad Esta fiesta Está siendo una locura Hay mucha, pero mucha gente Es un súper descontrol Pero bueno Ahora sí creo que llegó un momento De dormir Si es que puedo Chicos ¡No veo nada! ¡Ayuda! Me están pisando la cabeza Que no se lavaron los pies Y están pisando con la zapatilla Arriba de mi cama Por favor, ayuda Señor perezoso Vos tenés que descansar Para, para ¿Qué? ¡Voy a morir asfixiado! Yo también voy a morir asfixiado Pero bueno Para, quiero que descanse el señor perezoso Señor perezoso Anda a dormir Por favor Anda a dormir Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el video La verdad No puedo creer toda la gente Que hay en mi pieza Pero que esta pieza es re chiquita Y está todo lleno de gente Pero bueno ¡No tengo oxígeno! También le quiero mandar un saludo A todos los chicos A todos los chicos Que están participando Bueno, se les ven los nombres Pero son muchísimos Les quiero mandar un saludo A todos A Goku A Caro A todos A Pink A Lucia Muchos más Al loro Bueno, al loro Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima fiesta Pero vamos a despedirnos allá Vení, vamos a despedirnos arriba Vamos, vamos Ay, es que no me dejan pasar Hay muchas personas Nos despedimos bailando Como loco Había un chico Todavía estaba Alex O sea, el DJ Alex Estaba acá re emocionado bailando Así que muchísimas gracias A todos los que vinieron a mi fiesta Gracias por venir Gracias por venir a mi ¿Te pedimos bailando? Fiesta Y ahora sí Vamos a despedirnos bailando Pero juntos ¿Dónde estás vos? Ay, yo estoy Esperá Voy al escenario Ahí está Acá, acá El baile 2 Un, dos Pará, pará Que no tengo el baile 2 No lo tengo el baile 2 Bueno, yo me pongo Esperá, esperá, esperá Ya bailo, ya bailo Esperá que hay mucha gente Ahí está Baile 2 Baile 2 Uno, dos, tres Ya, dale Estoy bailando Mirá, mirá Estamos bailando juntos Miren, miren Bueno, bueno, chicos Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau